Desde San Antonio, perdón, desde la Vega Central, estamos en las tradicionales ramadas, bueno, lo que queda de ramadas, luego del huracán Mesa, estaremos conociendo opiniones de la gente y más tarde estaremos en la fiesta del alcalde Mario Mesa, más conocida como la fiesta de la chilenidad. Opiniones, reacciones y mucho más en Vive Linares. Vive Linares es presentado por PCGO, líderes en tecnología y computación. Óptica Linares, asesoría, tecnología, diseño y garantía. ¿Qué te parece la decisión del alcalde de haber cambiado el lugar de la rama? Bueno, primero que nada, esto de acá no lo organizó el alcalde. El alcalde simplemente le dio la espalda a todos los ramaderos. El alcalde es un cero a la izquierda. El alcalde, tengo mucha rabia con él porque voté por él, votamos y no hizo nada por nosotros. Me parece que el hombre podría apoyar un poco más a los pequeños comerciantes y lo dejan de lado. ¿Por qué aparta a la gente pobre, la gente más humilde, la gente con menos recursos, con menos dinero? ¿Se sienten excluidos? Claro que sí, no podemos encajar en esa fiesta porque van personas solamente exclusivas de gusto de ellos. La competencia se hace bien, el tema no es eso. El tema es despojar a los más desposeídos y unirlos. Es como decir, la clase A y la clase B está acá. Y eso es feo. Si el día de mañana tiene que decidir colocar otra vez este puesto, ¿le convendría? No lo voy a hacer. ¿Ha ido a la fiesta de la chilea o no? Eh, no, es que mucho opaco. ¿Qué le ha parecido la ramada de aquí? Súper fome. Hay un tremendo espacio para poder bailar, una orquesta, nada. Hizo falta un grupo, un grupo que viniera a tocar música todo el día, todos los días. ¿Qué le ha parecido la ramada de aquí? Eh, un fome. ¿Qué haría usted el otro año para mejorarle aquí a la fonda? Eh, pues ya no sé, pues tendría que ver el alcalde que pueda ser mejor que... Ah, pero si el alcalde está apoyando su fiesta allá en la plaza, pues no creo que haga mucho. Ya, allá en la plaza, pero acá no, pues. Eh, a mí me habría gustado que hubiese sido en la Alameda, como antes. Yo creo que aquí lo que hace falta... Es una discoteca electrónica, güey, con Psycho Trans. Deja de inspirarme, con unos tres pasos, a ver cómo... ¡Eh, vete! Ah, acá la gente es un poco timia. No, sí, sí, es bastante, sí, nos ha costado bastante hacer la nota. ¿Tú, tú, 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 yo? Yo te voy a hacer la entrega. Acá tenemos el futuro alcalde. ¿Cómo se llama usted? Eh, Bernardo. Bernardo, cuéntenos, ¿cómo mejoramos esta hueá? Primero que nada, buscando un lugar más amplio, donde la gente esté más cómoda. Porque aquí encerraron y dividieron Linar en dos. Dividieron entre la plaza y este sector de acá. ¿Qué le pareció a los locales que están puestos acá? ¿Le pareció acorde a lo que el Linarino, no sé si se dice así, pero es lo que necesita realmente? Acorde a la fecha, no. Porque una rama, eso, es la unión de la gente. Aquí están separando en un lugar donde está cerrado. Es, por ejemplo, como entrar a La Vega, no es entrar a una rama. ¿Y cuál es el panorama que tenemos hoy día para los de ustedes, como familia? Tenemos nuestra casa, ahora vamos a dar una vuelta a la plaza para ver cómo está el sistema. Hasta el desfile, estuvo aburrido, hay que ser realista. El desfile, por ejemplo, no, vinieron los motocicletas. Una mierda, ¿no? Es una porquería. Es una porquería. Ahí va nuestro Brad Pitt, ya lo veo. ¡Grande Rubelphi! Oye, así es como ningún senador vino y tiene que mandar a los esclavos, ¿cierto? No, no, nos pescó. Fui más a San Antonio y fue lo único que encontramos de la rama. ¿Qué opina usted de que no se hayan hecho la rama allá en San Antonio? Bueno, lástima. Yo la verdad que pienso que se tenían que haber hecho las dos cosas. El 18 es para la rama y la fiesta de la chilenidad se puede hacer en cualquier parte, cualquier día del mes. ¿Qué le parece que haya solamente venido un parlamentario al desfile aquí en Linares? No vale no responder. Cierto. Cada parlamentario es dueño de sus actos. Yo respondo por mí. Al menos el que estuvo, no estuvo pegado al celular, por lo que yo me di cuenta. Lo trajimos al amigo de la rama de la Vega Central. Su objetivo será hacer bailar a la gente. Psycho Trans. Psycho Trans. Veremos cómo nos va aquí en la nota de Vive Linares.